Hola a todas y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Marta para los que no me conozcáis y en el vídeo de hoy voy a hacer un reading vlog de un libro que me tiene bastante, bastante curiosa así que quería dejarlo documentado, que lo veáis conmigo, sé que os gustan mucho mis vlogs y habiendo libros de por medio, pues mejor así que en esta ocasión voy a estar leyendo, lo tengo aquí preparado en mi cobo, Fabricante de lágrimas este libro, os pongo un poco en contexto, yo en su día cuando salió, todo el mundo hablaba maravillas de él que era buenísimo, que no sé qué, pero era un libro bastante, bastante gordo que echaba mucho para atrás sobre todo a mí, en ese momento, pues empezar un libro de esas dimensiones, pues me impactaba un poco ahora ya me da igual, pero en aquel entonces pues todavía me costaba y bueno, la cosa es que decidí no leerlo, porque ya me ha pasado bastantes veces por desgracia que me fío de esos libros virales que todo el mundo dice que son maravillas y no sé qué y me los leo y no me gustan nada, ¿vale? entonces como había tantísimo bombo y tantísimo hype por todos lados con este libro yo no quise leerlo ¿qué ha pasado? que aquí hace unos días, pues llegó la película a Netflix y dije, bueno, eso no me importa me veo la peli y así por lo menos, pues sé de qué va el libro ¿qué ha pasado? pues ha pasado que cuando yo he visto los dos primeros minutos de peli he dicho yo esto me lo tengo que leer o sea, yo necesito leer esto me he visto la peli la peli ha sido una catástrofe absoluta o sea, la peli no puede ser más mala pero dentro de lo mala que es no de lo mala en sí, del contexto de la historia de tal no mala de actores malos o sea, yo estaba viendo las cosas digo, a cada segundo me estaba repitiendo necesito leer el libro porque el mal sabor de boca que me estaba dejando la película a cada escena que pasaba horroroso, ¿eh? horroroso la actuación malísima y lo que ha hecho que yo necesite leerlo aparte de que en la película está mega resumida mega resumida o sea, yo no me he leído el libro y sé que hay falta información por todos lados si es que lo sé y me ha gustado tanto la trama que me tengo que leer el libro ya, es inamovible me lo tengo que leer así que aquí estoy con vosotros para que seáis testigos vamos a leer fabricante de lágrimas si hay alguien por aquí no lo sé que sea igual que yo y no haya leído el libro y no sepa de qué va os pongo un poco en situación nos encontramos con una niña que creo recordar que a sus 8 años pues hace un viaje con sus padres y en ese viaje tienen un accidente y sus padres fallecen ¿vale? este es el principio esta niña va a un orfanato y en ese orfanato pues va a convivir con el resto de los niños unos se llevan mejor otros se llevan peor y el meollo de la cuestión es que unos años después una familia va a decidir adoptarla hasta ahí todo bien ella muy contenta va a salir por fin del orfanato va a tener por fin el calor de una familia pero justo antes de firmar definitivamente los papeles para salir esa familia queda prendada de un chico que también está en el orfanato con ella y que resulta ser un chico con el que se lleva fatal es el típico chico súper malo súper chungo que se salta a las normas y que va a su bola y básicamente pues el chico malo el chico malo de la historia ¿qué pasa? que esta familia dice ¡oye este muchacho que apañao es! porque se venga también y se van a juntar los dos en la misma casa los dos han estado toda su vida en el orfanato con lo cual tienen muy presente que lo tienen que hacer bien o sea se tienen que llevar bien si no quieren volver al orfanato pero eso puede ser una labor bastante tediosa y aquí es donde empieza la historia yo esto necesito leerlo los que sean así más habituales por el canal saben que a mí lo que sea una historia romántica me chifla y más si hay aquí una historia de chica buena chico malo se odian a muerte eso me encanta yo con esto es que me lo paso bomba porque me río muchísimo pero en mi caso nunca había leído un libro de esta temática que en sí es romance al llevarse mal pues puede tirar un poco a comedia pero a la vez es dramática porque son unos huérfanos es como fusionar las tres cosas que más me gustan en los libros necesito leerme esto conclusión así que poneos cómodos espero que os guste mucho este reading vlog dejadme en comentarios si habéis leído el libro o si habéis visto la peli por favor mucho cuidado sin spoilers ¿vale? no queremos fastidiarle esta historia a nadie y dicho todo esto os dejo con el reading vlog no queremos ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, literalmente que llevo un poco más de una hora leyendo y no sé si he llegado a leer ocho páginas aunque sea. O sea, estoy leyendo dos y tres veces cada página. ¿Qué me gusta a mí? Un buen desmayo, una buena pérdida de conocimiento con una personita que se queda a tu lado. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? O sea, yo esto me lo tengo que releer más veces. Es mi escena favorita, de verdad. Un personaje enfermito. Enfermito, a ver, de algo leve. Pero enfermito o un desmayo, sobre todo un desmayo, eso es mi debilidad. Un desmayo y una persona al lado cuidando a esa persona. A mí eso me da la vida. Me da la vida. Y no me lo esperaba. Literal. Que es que he avanzado súper poco, pero es que he leído dos y tres veces cada página. Y ahora mismo estoy en un punto en el que quiero retroceder dos páginas y volver a leerlo en vez de seguir leyendo. Es como... En fin, me voy al trabajo y yo ahora como sigo la tarde, si no más que quiero estar aquí metida. Ay, Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Buenas, crequitos. Bueno, estamos en un escenario diferente, pero no pasa nada porque aquí venimos a lo que venimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya bueno, a partir de aquí no estoy muy segura de si os voy a poder actualizar mucho más porque ya estoy pasando a la mitad del libro y pues tampoco quiero hacer spoiler. Pero mayormente lo que estoy es haciendo un poco de comparación con cómo se han estructurado la historia en el libro y en la peli. En estas últimas 100 páginas que he leído ha cambiado la cosa bastante y me he puesto aquí en plan seria, ¿vale? Esto ya esté yo. A ver, ya se ha contado un poquito, primeramente, el motivo por el que Rígel se comporta así. Ese motivo es decir que por lo menos en el libro pues tenemos un intento de justificación porque no es justificable para nada cómo se comporta con Nika. Pero por lo menos aquí tenemos un algo, algo, porque en la peli es así porque sí, sin motivo ninguno. Entonces, por lo menos es algo que se justifica para nada, pero, oye, ahí está. Un poquito más de información y un poquito más de comprensión de el por qué Rígel actúa de esa manera. No por qué lo hace en el momento, sino de dónde viene el que él tenga esa actitud. Están intercalando ahora más que antes capítulos en los que te cuentan un detalle o una escena de cuando estaban en el orfanato y luego pasan a la vida adulta. Y es como que esos sentimientos que tenían en el orfanato, esas cosas que le marcaron, esos aprendizajes que tuvieron allí por parte de la directora del orfanato, todas esas cosas, pues poco a poco se están hilando de una manera que se hace mucho más comprensible el carácter de cada uno y, no sé, como que está bien estructurado. Es verdad que no te pone en situación desde el principio del libro como yo esperaba, yo esperaba esta información al principio y que fuera adelantando. Pero bueno, de esta manera sí, tampoco está mal narrado para nada. Entonces, por un lado, esa información me ha gustado bastante. Por otro lado, siento que, al igual que en la peli, en la peli mucho peor, pero en el caso del libro también me ha parecido muy gratuito, muy precipitada, el momento en el que Nika decide aceptar que pueda sentir algo por Rígel o que quiere cuidarle porque sale de ella. Es que ahí la entiendo, la entiendo muy bien porque yo tengo ese carácter. Yo peco muchísimo de eso. Me puedes tratar como el culo que si yo te puedo ayudar, te voy a ayudar, aunque no me trates bien. Y entiendo ese sentimiento de querer ayudar tanto a un animalito indefenso y malherido como a una personita indefensa y malherida. O sea, los que tenemos esa condición, pues como que ayudamos sin esfuerzo, como que sale natural. Y pues esa parte de Nika la entiendo. La puedo entender porque yo estoy en ese mismo punto. Entonces, bueno, no es del todo aceptable dependiendo de cómo te estén tratando en alguna que otra ocasión, pero lo entiendo. Lo que no me ha gustado nada es cómo se ha dado el paso o cómo se ha confirmado el paso. O sea, Nika está en un momento en el que está sintiendo cosas nuevas, cosas que no entiende y pues son sentimientos nuevos que no terminan de entender. Y de repente, como que le revelan cierta información que ella no se había llegado a dar cuenta sobre Riegel y en ese momento dice, voy a estar con el pato de la vida. Vamos a ver, relajad. Relajad. Porque es que lo decide. Es como que lo decide en ese momento. En ese mismo momento dice, fin lo supe, por fin supe lo que llevaba mucho tiempo queriendo evitar pensar no sé qué, no sé cuánto y tuve más claro que nunca que iba a estar con él. Han pasado dos minutos. Señora, va usted aquí a la Tierra y se entre sí, por favor. Esa parte, esa parte no me ha molado. Pero bueno, quitando eso, pues ni tan mal. Se están revelando muchas cositas. Se está entendiendo mucho mejor el porqué de los comportamientos de cada uno de los personajes no solo en los de Riegel y Nika, sino también en el resto de personajes. O sea, es que hay más personajes secundarios que parecen que no tienen importancia, pero aún así también tienen un trasfondo que también se va narrando a lo largo del libro. Entonces, como que es un universo de drama por todos lados que a mí me está gustando mucho y yo lo estoy disfrutando. No se está convirtiendo en mi libro favorito, eso tampoco. Pero me está gustando bastante ahora que los estoy empezando a conocer y que ya está aquí el drama bueno, el drama potente, esa información que a mí me faltó en la peli, que yo decía, necesito rellenar estos huecos. ¿Qué ha pasado entre esta escena y esta escena? Porque eso no puede ser así de gratuito, tiene que haber algo entre medias. Y pues, más o menos, esa información la estoy rellenando, con lo cual estoy muy contenta, porque ya os digo, es una historia que... O sea, una temática que no había tocado nunca y... Pues quiero, quiero, quiero saber todos los detalles. Se está revelando bastante información, aún así estoy viendo que, aunque en cada escena se alarga un poquito más y da un poquito más de detalle, pero también estoy viendo que, al menos, el orden de las cosas es prácticamente igual que en la peli, con lo cual en la peli tampoco es que se hayan saltado información, o sea, información, sí, se han saltado muchísima información, pero es normal porque al fin y al cabo tienen que meter un libro de casi 900 páginas en una hora y pico de peli que dura, que no dura más. Un libro tan denso, en tan poquito tiempo, pues tiene que recortar, se entiende. Pero ahora sí, entiendo perfectamente a los que dijeron que la peli, en comparación con el libro, no valía nada, porque es que la peli te deja, de verdad, muy, muy frío. A mí me dejó muy fría. Lo que menos me esperaba yo era que precisamente la peli iba a hacer que yo me quisiera leer este libro. ¡Gracias! 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 de lágrimas, lo he terminado esta tarde y vengo a daros mi conclusión final es decir que después de haber grabado este reading blog ha cambiado muchísimo mi perspectiva con respecto a esta historia el libro me ha gustado mucho mucho, 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 mucho es un libro con una historia muy, muy, muy potente, que tiene un mensaje brutal, brutal es que me ha dejado sin palabras, tiene un mensaje brutal, cada uno de los personajes es una enseñanza y que deciros que deciros, personaje de Nika maravilloso, personaje de Riegel es un personaje bastante complicado que creo que está bastante construido y me ha gustado mucho en el libro es decir que se trata muchísimo mejor las cosas, se entiende todo muchísimo mejor, todo tiene muchísimo más sentido con lo cual agradezco enormemente enormemente a la Marta del pasado por decidir leer este libro por decidir darle una oportunidad y por haber sentido que la peli no explicaba lo suficiente y haber dicho esta historia tiene que ser mucho más buena de lo que han hecho en la peli agradezco enormemente a esa Marta por darme la oportunidad de haber leído este libro y de haberme adentrado en estas páginas porque de verdad encantadísima encantadísima me he quedado en el libro como os digo cuenta muchísimo mejor la historia pero no solo la cuenta mejor sino que tiene muchísimo más sentido hay muchas escenas que en la peli están cambiadas obviamente sé que no siempre se pueden hacer las películas 100% fieles al libro lo entiendo pero hay cosas en la peli que no pasan en el libro y que no tiene puñetero sentido en la peli es que ni siquiera tiene sentido y en el libro no solo es diferente sino que es que concuerda mucho mejor toda la historia se entiende mucho mejor todo hay un trasfondo en cada cosa en cada aspecto de la historia que no se cuenta en la película hay un trasfondo enorme detrás de Nika que en la peli ni siquiera se ativa un poquito a ver todo lo que hay detrás del personaje de Nika del personaje de Riegel como fue su vivencia en el orfanato como que les hizo a esos niños esa esa directora como llegó la familia de Nika a su vida la familia adoptiva como llegó a su vida como transcurrió todo es que todo el final el final es completamente diferente o sea yo iba esperando digo a ver que explicación tiene el final de la película porque es que no tiene puñetero sentido y la versión del libro tiene todo el sentido del mundo tanto en el presente como en el pasado y es que está todo mucho mejor hilado mucho mejor acabado vamos en definitiva gana el libro 100% por 100% por 1000 por 1000 el libro me ha encantado no ha sido en sí una lectura que de estas super mega adictivas pero sí que tenías constantemente el corazón en un puño de querer seguir leyendo querer saber qué pasó con Nika qué pasó en el orfanato por qué Rigen se comporta así tiene todo un peso y un trasfondo detrás de cada personaje que esta mujer esta mujer ha hecho un autentico obra de arte o sea a ver igual tanto tanto no pero no son personajes así con un par de problemillas por lo alto como como el mamarracheo que a mí me gusta leer no esto es mucho más profundo y y pues haberlo hilado todo también es que me tiene la cabeza loca loca es que lo ha hilado todo súper bien hasta el más mínimo detalle que pasaba en la infancia ha tenido repercusión en la en la madurez todo todo o sea maravilloso maravilloso de verdad os lo recomiendo muchísimo la peli por otro lado os digo os lo sigo diciendo a ver está bien pero no o sea si me ponen la peli junto con el libro ni de coña ni de coña me quedo con la peli no si habéis visto la peli y os ha gustado aunque sea un poquito la historia os recomiendo muchísimo que leáis el libro y si no habéis leído el libro y no habéis visto aún la peli no veáis la peli y leeros el libro leeros el libro lo vais a agradecer enormemente es maravilloso maravilloso me ha gustado mucho como ha hilado esta mujer durante todo el libro cada trama de los personajes me ha gustado muchísimo el final del libro o sea es que es como que en la peli me dio la sensación de que dijeron uy que nos estamos pasando de tiempo corta 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 vamos a terminar rápido y ya está es cierto eso que escuché en su día de que el tema de las tiritas de Nika tiene un trasfondo muchísimo más fuerte más intenso que lo que dicen en la peli todo está mucho mejor explicado ya os digo todo tiene muchísimo más fondo de lo que dicen en la peli y luego al final como digo me ha gustado mucho el epílogo el epílogo o sea no me lo he esperado para nada absolutamente para nada pero me ha hecho tanta ilusión ese epílogo y luego incluso los agradecimientos han sido súper bonitos súper súper bonitos de verdad si lees el libro lees los agradecimientos porque yo me he sentido muy identificada muy bonito muy bonito me ha gustado muchísimo esta experiencia menos mal menos mal que decidí en su día leerme el libro no quería leerlo es que al principio lo pienso todavía y me da de todo porque no quería leerlo cuando salió en su día no quise leerlo y me vi la peli porque no me quería leer el libro agradezco agradezco es la primera vez que he visto una peli y me ha dejado tanta gana de seguir indagando en la historia que me he leído el libro después de ver la peli es la primera vez que lo hago y gracias universo gracias en fin enamorada enamoradísima de la historia enamoradísima de los personajes del trasfondo que ha tenido todo del mensaje tan gordísimo que tiene tanto la historia en general como cada personaje he decidido darle cuatro estrellas de cinco el libro está aprobadísimo pero pues sí que es verdad que ha sido una historia que me ha mantenido muy enganchada en todo momento pero no ha sido una historia que yo haya dicho necesito seguir leyendo o sea esas historias que tienes el corazón en un puño y tienes que seguir leyendo y sacas dos segundos en cada ratito que puedes para seguir leyendo he estado leyendo todo lo que he podido en cualquier momento porque estaba muy entretenida y tenía muchas ganas de seguir pero no he tenido esa adicción entonces por ese motivo le he dado cuatro estrellas de cinco ahora sí la historia ya os digo increíble en algún momento me gustaría volver a releerlo porque es que ha sido tan bonita tan bonita tenéis que leerlo de verdad por favor tenéis que leer fabricante de lágrimas solo digo eso es que ha sido alucinante un viaje alucinante por cierto deciros también que eso que decía al principio que es verdad que al principio me tenía un poco descuadrada pero yo creo que me descuadró más todavía porque venía de la peli venía con cierta información que estaba intentando buscar entre comillas en el libro pero el hecho de que no cuenten la historia desde el principio es verdad que desconcierta un poco pero conforme va pasando el tiempo todo va cogiendo sentido y hasta casi 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 el final siguen contando historias de de la infancia pero la van alternando con con la realidad con lo cual hace que poco a poco a medida que vas avanzando en la historia de ellos y en el cariño que le vas cogiendo a ellos y de vez en cuando te meten unas pinceladas de su infancia y como ese va y ven hacia adelante y hacia atrás hace que les cojan muchísimo más cariño y que sufran mucho más ese recuerdo esa vivencia que que están recordando en ese momento así que aunque al principio sí que es verdad que me descuadro bastante y me costó un poquito cogerle el el ritmo al libro pero una vez que me acostumbré a eso entendí entendí por qué la autora lo hizo así y de hecho creo que si lo hubiera hecho desde el principio explicándolo como a mí me hubiera gustado o como yo esperaba encontrarme una explicación de todo esto antes de la realidad pues hubiera sido diferente yo creo que está muy bien está muy bien hecho eso de alternar el pasado con el presente para que de esa manera te te llegue más la historia no sé en definitiva me ha gustado muchísimo creo que no le saco ningún ningún fallo ningún fallo al libro de verdad que no porque no es una historia en sí que necesite transmitirte esa cómo decirlo esa adicción esa sensación de adicción de los libros sino que es una historia más bien que te conmueve por dentro que busca hurgar ahí en tus sentimientos en tu en tu más interno ser y revolverlo todo revolverlo todo de verdad maravilloso de verdad os lo recomiendo muchísimo infinito de verdad infinito ha sido una historia preciosa me ha encantado me ha enamorado completamente sabes yo qué hago ahora yo qué voy a hacer mañana sin Nika y sin Riegel no sé todo maravilloso de verdad increíble 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 me ha emocionado muchísimo me gusta muchísimo ver de la mano de Nika y de y de Riegel conocer su historia aprender muchos valores y reforzar otros me he sentido muy identificada con Nika en todo momento somos muy parecidas y y pues eso me ha hecho aún más vivir la historia porque muchas veces hablaba de ciertos sentimientos ciertas vivencias que ha tenido en las que me he sentido identificada sobre todo en los sentimientos y y pues eso ha hecho que lo diga todavía aún más pero ya digo una lectura preciosa 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 a la vez que espeluznante espeluznante por lo que tienen que llegar a vivir esos niños y espeluznante también porque claro te paras a pensarlo y en este caso es ficción pero ¿cuántas veces no habrá sido ficción? ¿cuántos niños no habrán que habían vivido historias como las de Riegel y Nika o incluso parecidas? ¿cuántos? o sea es que me ponen pelos de punta en fin os lo recomiendo muchísimo de verdad muchísimo tenéis que leerlo tenéis que leerlo esto es precioso es que es una maravilla de libro no puedo decir más yo no pensaba que me fuera a gustar tanto y iba muy reacia a leer el libro precisamente por el boom que tuvo en su momento porque no me gusta dejarme llevar por las modas de los libros pero me alegro me alegro muchísimo de haberle dado una oportunidad aunque haya tardado tanto pero me alegro muchísimo ha sido increíble increíble es que me tiene sin palabras este libro de verdad o sea es que estoy tan rebostante de sentimientos ahora mismo que no soy capaz de expresarlo enamorada enamorada de esta historia así que nada os dejo espero que os haya gustado mucho este reading blog que le deis una oportunidad a fabricante de lágrimas de verdad no os vais a arrepentir no aunque a pesar de esas dimensiones que tiene no se hace pesado para nada no es nada de insucia es que se lee solo se lee solo además con capítulos más o menos cortitos y los capítulos que son más largos tienen varios saltos de trama dentro del propio capítulo con lo cual no se hace nada 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 pesado y bueno que deciros que lo leáis que lo leáis que no os vais a arrepentir y si lo leéis o lo habéis leído dejadme o bien un comentario o bien un mensaje directo en instagram que por allí podremos hablar un poquito más y así no hacemos spoiler por aquí a nadie yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado muchísimo este reading vlog y que tengáis muy buenas lecturas nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo